Un saludo bienvenido a todos, sin desgracia, estamos felices de introducir a tu nuevo manager En este caso va a ser dueño y entrenador del Newcastle Vamos a ver como nos va familia con este reto, con el de Arabia Saudí, que ya sabéis que ha llegado con toda la pasta Pero que no sé exactamente en el FIFA si le dan ese dinero inicial, ya veis que no Podría haberle metido espaldarazo financiero, pero no voy a hacerlo tampoco, de acuerdo, creo que se puede hacer algo grande y con poco dinero Porque si no sería igual aburrido, no lo sé, igual sí, no lo sé Quiero empezar así, ¿vale? Quiero empezar así y ganarme el derecho a tener esos grandes jugadores No ha quedado un poquito la cantera, se presenta, ya sabéis cómo va a ir el reto No vamos a trabajar con la cantera porque es un reto exprés donde simulamos toda la temporada de una Por tanto, no puedo coger y trabajar con la cantera porque no estaría entonces atento cuando llegaran los informes y demás Pero sí, vamos a ver si sale algo de la cantera de entrada Y con lo que haya, lo que haya bueno, intentaremos jugar con ellos si es que merece la pena Sale un tal Gosek, un turco, que es un jugador de banda, que tiene un tiro regulero, tiene mejor regate En cuanto a ritmo y tal no va demasiado bien Quizá a lo mejor le reconvertiría a centrocampista Pero antes quiero ver con qué táctica vamos a ir porque ya sabéis que la táctica no la modifico Para que sea más propio el reto de cada equipo Tenemos que jugar con una 4-5-1 en línea, ¿vale? Y los que están en el centro que son MCs, ¿no? Vale, pues creo que puedo intentar probar... Oye, creo que hay buen equipo ahí, ¿eh? Voy a intentar probar... ¡Uah, qué guapo el reto! Va a estar chulo, ¿eh? Voy a intentar poner a este tío de medio centro, a ver si puedo cambiarle Y si no, pues se quedaría de banda, ¿no? Medio centro, 4 semanas, de locos Vamos a cambiarle a medio centro Y lo que voy a hacer directamente ya es subir el primer equipo Y el resto, como veis que no tiene muy buen potencial Pues nada, directamente prescindimos de ellos Para que no me estén dando la tabarra, pues básicamente cada semana Hablándome del informe del filial y todo el rollo Y ya está, no vamos a trabajar con la lantera más que eso por lo que os comento, ¿no? En cuanto al tema del equipo, pues vamos a echar un ojo en Sofif A ver los potenciales y a ver qué es lo que hay ahí Y luego a formar la táctica, chavales Vale, familia, pues ajustándolo por potencial Le dimos un poquito el plantel Donde tenemos a Bruno Guimaraes Que es, por así decirlo, el jugador que más lejos de entrada puede llegar sin romper el potencial Es un mediocampista También de corte defensivo Que está siendo titular en el plantel a la misma entrada También está por ahí Willock Que es un joven también centrocampista y MCO Tenemos a Isai Maximan Y creo que el que no le conozca, pues poco le gustan los regatitos También está por ahí Tripier Que es, bueno, un jugador experto Ya con mucha veteranía y tal 30 años, que nos durará poco Pero creo que nos dará rentabilidad a corto plazo, ¿no? Y ya luego el resto, pues bueno Para estar en Premier League tienen un potencial un poco regulero, ¿no? Pero bueno, veremos a ver qué se puede hacer con ellos Pero ya de entrada sabemos realmente lo que nos importa Que justo tenemos en el plantel titular A excepción de Willock Que Willock en principio yo creo que es muy ofensivo Y quizá lo ideal sería a lo mejor transformarle en MD Porque ahí tenemos a Almirón Que creo que ya tiene una edad Almirón 27 años y no va a subir de media En principio, a menos que rompa el potencial Y quizá pues aprovechar un poquito más por ahí a ese Willock Que no sé si es diestro o zurdo Es, eh, es, 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 es diestro, ¿no? Me dijisteis también que en principio Cuando simulemos toda la temporada En las simulaciones desde, desde la, el calendario El juego pone a los que tienen más media Independientemente de lo que yo haya puesto en la táctica, ¿no? Pero bueno, yo creo que estos irán jugando Y si tenemos que hacer alguna venta, pues la haremos En cualquier caso, vamos a hacer como digo El cambio de posición Monto el equipo Y os enseño a ver cómo queda la cosa Vamos a por ello Familia, me ha costado bastante llevar a cabo toda esta gestión Pero yo creo que el arranque de esta serie Va a ser bastante bestia Antes de enseñaros cómo queda la cosa Ya veis si nos hemos quedado con 3 millones Hemos vendido mucha gente Tenemos beneficio de más 30 kilos por ahora Pero vamos a ver objetivos nacionales Nos piden mitad de tabla Y llegar a octavos en Copa, ¿no? Vale, es un poco lo que nos piden en Liga este año Vamos al lío, chavales Historia de letras falsas, señores Y como veis Hemos traído a Consa Central de locos inglés Con muy buen potencial Ha costado 40 millones más Dammit Que tenía 29 años y la defensa reserva Y creo que la gestión ha sido muy, muy buena Hemos traído a Gravenberge por 35 millones También ha salido increíble Estaba negociando violencia con él Y hemos podido ser más rápidos que ellos Y llevarnos lo que yo creo que ya sabéis de sobra Que Gravenberge la va a romper toda Y teniendo 3 centromampistas Creo que viene muy bien la gestión, ¿no? Y agarraos ahora que se vienen curvas Hemos vendido a Gillispie Hemos vendido a Hayden Hemos vendido a Gale Hemos vendido a Clark Hemos vendido a Richie Hemos vendido a Manquillo Y hemos vendido a Fernández Para dejar un equipo realmente sólido Un equipo muy completo Un equipo que tenía mucha gente Y creo que ha sido genial la gestión Que hemos podido armar Se queda como plantel titular Dubladka de portero Barne y Konza En el centro de la defensa Junto a Lewis y Trippier en bandas Centro del campo para Gravenberge Y Marais y Joelton Y en bandas tenemos a Willock Y San Maizimán Y arriba del delantero a Wilson De banquillo Wood, Fraser, Almirón, Longstaff, Scharr, Kraft y Target Y luego ya pues la reserva Que de aquí pues bueno Estoy intentando vender a Kass y a Savage También estoy vendiendo a Langley A ver si pueden irse Y el resto en principio Nos lo quedaríamos Junto al chaval de la cantera Que ya hemos podido cambiar a MC Y que bueno A ver si sube pronto a 60 de medio Podemos ver el potencial Que atesora Que yo creo que de entrada Le voy a poner para ceder al chaval Por si llega alguna fertilla Para que pueda salir por ahí cedido Que creo que es lo que le va a venir mejor Ya que va justo de nivel Y no creo que a corto plazo Pudiera llegar a jugar ¿No? Así que lo que queda es simular La primera temporada Vamos a ir a ello Y a ver como acaba El primer año Con el bueno de Mohamed Aquí en el Newcastle Chavales Vale familia Estoy de vuelta Ha sido un año Que creo que va a ser complicado Mientras de simular He visto por ahí alguna Que otra derrota Alguna que otro empate Bueno bastante empate Pero bueno Hemos llegado a junio Que es lo importante Vamos a ver de momento Como estamos ¿No? Uf Décimoquintos Ya os decía yo Que ha sido un año difícil Tío Ha sido un año difícil Por aquí han hecho ofertas Por jugadores Char igual ha pedido el traspaso Han llegado por Murphy Y tal Luego veremos a ver Si hay alguno Que ha pedido el traspaso O lo que sea Pero ha sido complicado Perdimos el objetivo De acabar en mitad de tabla Pero por suerte Logramos mejorar El Lo que viene siendo Un poquito el valor del club Y tal Y eso quizá nos ha salvado Un poquillo A nivel de Copa Tampoco logramos el objetivo Ha sido un año difícil Tío Mucho más difícil De lo que me esperaba ¿Eh? Y veis un poquito Como han ido las medias En cuanto a la progresión ¿No? Gravenberg ya tiene 80 Conso 81 Willock 76 Joelinton 76 En Maximan 83 Algunos han progresado Otros no tanto Como Lewis Que estaba el cedido Que estaba aquí cedido Con mejor media Que probablemente Lo hayan puesto más En las simulaciones Pero bueno chicos Ha hecho lo que se ha podido Es el primer año Pero creo que mantendremos El puesto ¿No? En goles El máximo gol Ha sido Wilson Con 16 Seguido por 1 menos En Maximan con 15 En asistencias Gravenberg con 6 Con 6 goles también Igual En asistencias En Maximan Con otras 6 Año difícil tío Año muy duro Lo que nos queda ahora Es preparar la temporada próxima Así que vamos a avanzar A ver los objetivos Y a ver cuánta pasta Nos dan para la segunda temporada Con este Newcastle United Por cierto En cuanto a competición Pues ahí veis un poquito Cómo quedó la Premier Que no hemos hecho repaso de ello Ha ganado el City Con 89 puntos En la... Supongo que llegará Efica Ahí está Ha ganado el Liverpool 1-0 Y en Carabao Cup Ha ganado en penaltis El Chelsea 5-4 Y vamos a ver Lo que viene siendo El tema de copas europeas Donde En lo que Respecta a la conference Gana el Betis 1-2 En la Europa League Gana el PSV 2-1 Y en la Champions Gana en penaltis 5-4 El PSG Familia Y familia Estamos ya en la nueva temporada Vamos a ver cuánto dinero Nos han dado para esta campaña 48 millones Más 237.000 Para salario Que no está nada mal Es más de lo que nos dieron La temporada pasada Y vamos a ver cómo está la cosa En cuanto a Liga Mitad de tabla De nuevo Llegar a octavos Vamos a ver si se puede conseguir Ya venimos un poquito justos En cuanto al tema de confianza Pero a ver qué se puede fichar Y cómo podemos mejorar Lo que hemos hecho En la primera temporada Chavales Vale familia Ya he hecho gestiones en el mercado Y tengo un equipo Que tiene muy buena pinta Vamos a verlo Os lo enseño en un momentito Y veis qué tal queda la cosa En cuanto al club Chicos Hemos traído a Morato Es un central El 66 de media Viene por 30 millones Brasileiro Para la zona central Donde tenemos a Gonsa Buen potencial Pero faltaba otro Que fuera creciendo Poquito a poco A él le sumamos a Maximiano Porque se ha ido Dubrav Que además tenía de 33 años ya Le hemos traído por 40 kilos Al ex del Granada Que tiene buen potencial Portugués Tiene muy buena pinta De cara al futuro Mi hombre Jimmy Jimmy que viene de las categorías inferiores Del Borussia Dortmund Viene a las filas del Newcastle Tiene potencial Ha salido por 6 millones Y creo que puede ser un buen revulsivo Que va a progresar poco a poco Desde el banquillo Y este ya es muy conocido Scarlett Otro inglés Familia Vamos metiendo ingleses en la plantilla Ya que me gusta Pues sacar algo de la casa ¿No? Poquito a poco Y hacer pues Que el equipo sea lo más nacional Digamos posible ¿No? Pues viene por 7 con 1 Hemos pagado la cláusula Creo que en buen momento No es muy bueno actualmente Pero bueno Irá progresando Eso espero ¿No? También viene otro portugués Gonzalo Esteves Un carlero por la derecha Que viene por 5 millones Será el titular por la derecha Tiene buen potencial Y espero que la rompa toda Por esa pasta Que hemos pagado por él ¿No? Wot se pira Dubravka se pira García llega también La banda izquierda Viene con más media El que teníamos anteriormente Como titular Y creo que puede hacer las cosas Muy muy bien Ya que sacamos un español Que era manquillo También hay que traer ahí Un poco de nuestro sello español Y viene Frank García Para hacerlo Tripier se pira Pidió, pidió salir del equipo también Se marcha al PSG Por 4 millones con 5 Creo que está muy bien Con 31 años Era buen momento De sacar un poquito de tajada ¿No? Murphy se va también al Lille Schar se ha ido al español Y finalmente Anderson Se ha ido cedido Al Lens Porque tiene potencial Y creo que merece la pena Queárselo Para rascar algo más de pasta En un futuro Así que al plantel titular Por tanto para esta nueva temporada Familia lo que me queda es avanzar Y a ver que tal nos da En el segundo año Donde ojalá No nos despidan Como veis ahí los fichajes Han hecho que la confianza Suba bastante Así que ojalá Nos vaya muy bien En este nuevo año Vamos a por ello Vale familia Vamos a ver que tal Final de la segunda temporada De la serie Aguantamos hasta el final del año Vamos a ver que sale de aquí chicos Bueno Oye Decimos Segunda posición No está mal Y hemos acabado muy bien Y la confianza Me sorprende Tío Oye contento Contento Porque creo que este año Ha funcionado mucho mejor La cosa Hemos quedado a nada Desde quedar Entre el top 10 A tan solo 7 puntos De ese arsenal Y creo que ha estado Muy bien la gestión Por suerte no ha habido gente Que se quisiera pirar del equipo Y creo que la reconstrucción Ha sido muy buena Porque hemos ido metiendo Gente joven Y como veis hemos cumplido Dos objetivos Tanto en FA Cup Como en la Premier League Como queda la plantilla chavales Pues ahí veis que Que Willock tiene ya casi 80 de media Esteve ha subido solo un puntito Pero creo que es porque Tenemos a un suplente Que probablemente las simulaciones Hayan puesto más Pero bueno Yo creo que durante la temporada próxima Pegará ese pequeño estirón Para que ya sea titular Moratas Se ha quedado en 77 No ha subido demasiado tampoco Pero creo que también Igual la temporada que viene Ya empezará a ponerle más Y el resto del equipo Casi full 80 Como digo Muy muy contento Por la plantilla que tenemos Porque esto es el principio Es el principio familia Así que Pongo que decir por aquí En cuanto al tema económico Con 5 millones Bueno espérate 5 millones y 400 mil Pero creo que eso está Un poco bugueado Tenemos 7 kilos Con ese dinero No se puede hacer mucho Se podría traer otro chaval De estos del banquillo Que no sé la media que tendrán Pero poco se puede hacer Scarlett ha subido solo un puntito Es lo que hay Jimmy tampoco ha subido demasiado Pero bueno Poco a poco irán creciendo Como digo Y el resto contento Con el plantel chicos Así que lo que queda Es avanzar a la temporada siguiente Mirar objetivos Y ver cuánta pasta Nos van a dar Vamos a por ello Pero espera Espera Caps que siempre se te olvida ¿Cómo han quedado las copas? Pues en lo que viene siendo La FA Cup Ha ganado el Aston Villa 3-0 Me sorprende Y en la Carabao Cup Ganó 3-1 El Manchester City Y ahora vamos a pasar A competición europea Chavales Donde en Europa League Perdón Conference 3-0 Arsenal Europa League 2-0 el Tottenham Joder como están los ingleses Y vence el Atleti Casi eh Casi pleno de ingleses En Europa Vence 4-3 en penaltis Al Liverpool En la final Atlético de Madrid Pues ahora sí que sí Espera Espera Caps Enseña cosas Que luego me decís en comentarios Caps con la bulla Que nos enseñan luego las estadísticas Bueno Wilson 18 goles No está mal eh 3 design maximán Y en asistencias 8 goles por ahí Guimarães Y ya que estamos Vamos a ver en cuanto al tema de temporada Como que la cosa en estadísticas de jugadores En el máximo goleador Fue Cristiano Ronaldo Como y 3 goles En 38 partidos Bueno Por ahí ya salía Nuestro amigo Wilson En el top 11 No está mal ¿No? Vale Y creo que le he mirado todo por ahí En principio Ahora no me dejo nada en el tintero O sí O no No lo sé Bueno Vamos a avanzar familia Porque creo que sí Sí, sí, sí Quién ha ganado la Premier Joder Ya decía yo Algo se me queda por ahí por enseñar ¿No? Pues se la lleva el Wetscam Loco ¿Qué dices? Ostras Qué sorpresa tío Bueno pues ahí está eh Ganó la Premier League El Wetscam Que yo no sé cuántos años hace La realidad que no gana una Premier League No sé si alguna vez en su vida Ha ganado una Premier League ¿No? Vamos a por la tercera temporada Chavales Bueno gente Pues aquí estamos A ver la pasta que nos han dado Chicos 54 millones Vamos poco a poco mejorando Hay un presupuesto salarial Que tampoco es muy bestia En comparación con el del año pasado Pero creo que tenemos algo más de pasta Más o menos unos 60 millones en total Yo creo ¿No? A ver objetivos tío Nos piden clasificar ya para Europa League Y llegar a octavos en Copa Empieza la cosa a ir subiendo Y empieza la cosa a dar un poquito de miedo En esta tercera temporada Donde vamos a hacer fichajes Y también ventas Familia Vale familia Se cierra el mercado Nos hemos quedado de nuevo Ultra tibios En la actual temporada Después de las gestiones Os voy a enseñar cómo queda la cosa Y en otras pasos Familia Historia de otras pasos Y ahí veis lo que hemos hecho Hemos cedido a Anderson Otros dos años Para que cuando llegue ya definitivamente Se le venda Estaba con 70 de media Y creo que es una buena gestión La que hemos hecho Ahí le veis un poquito Se ha ido con 71 ya ¿No? Darlow lo hemos vendido Por 3,6 Que tenía ya veteranía y tal Y creo que era buen momento De sacar algo de pasta Hemos traído a Palmer Por 20 millones Viene del City Pedían pasta por él Un salario alto Pero creo que vendrá muy bien también Hemos fichado a Wings Harry Wings Que le acabó el contrato Y por eso ha venido tan barato Por 18 millones Y creo que viene muy bien también Otro inglés para la plantilla ¿No? Lonstag se va Vendido al Nantes Por ahí hemos traído a King Que es la revolución de este mercado Vale ya 71 kilos Y lo hemos fichado por 55 Porque le acaba el contrato Y este tío La va a romper toda Aquí en el Newcastle ¿Eh? Y claro No podemos tener a dos gallos En el corral Wilson ya con 31 años Creo que era buen momento De venderle Y se marcha por 35 millones Al United Que se ve que le gusta Fichar viejitos Ahora sí que sí Así va a quedar la plantilla Para esta nueva temporada Familia Que creo que tiene Una pinta exagerada Vamos a darle caña Y a ver si logramos Entrar en Europa En esta tercera temporada En la serie Vamos al lío Vale familia Termina la tercera temporada De la serie Vamos a ver que ha ocurrido Seguimos en el equipo Que es lo más importante Y hemos acabado Terceros ¿Qué dices chaval? Sí que es cierto Que hay una diferencia Muy bestia entre el segundo Y nosotros Que es lo mismo Que al primero Que ya veis que han quedado Con 88 puntos Vaya temporadón de locos Familia Pero esto es una pedazo De temporada Y el reto Como quien dice Acaba de empezar Que bueno chavales La tercera posición Y en descenso El Barley El Leeds United Y el Fulham Vamos a ver que tal Ha ido las copas Gana también el City La copa de FA Cup 5-4 en penaltis Frente al Tottenham Y en la Galago Cup Vende 0-1 El United Y ahora vamos Con las competiciones A nivel europeo Aquí están con el clasificatorio europeo Ahí veis que la Conference Se la lleva al PSV 2-3 frente al Milan La Europa League Se la lleva a Arsenal Al 2-0 frente al Leipzig Y la Champions Se la lleva a 3-0 El Liverpool Frente al Sporting de Portugal Otro que la verdad Que ha sorprendido ahí Quizá no tanto Como el West Ham La temporada Pasa ganando la Premier ¿No? Por aquí ha llegado Alguna que otra oferta Veremos a ver Que ocurre con esta gente Espero que no hayan querido pirarse Puedo mirar por aquí La oferta y bloquear No Este equipo Este jugador ha pedido salir del equipo Morato también Pues vaya estafa Lo de Morato Macho Ha llegado para Para nada y menos Bueno ahora viene a ver Lo de gestionar Estas ofertas últimas Que han llegado Pero la verdad que Vaya palo en ese sentido ¿No? Pero bueno Muy contento con el proyecto Del equipo Ahí veis un poquito la plantilla Musekin ya 86 de media Que barbaridad Wings no ha subido apenas En toda la temporada Igual no ha jugado mucho Morato tiene 79 Tío me sorprende mucho Que haya pedido salir del equipo Pero bueno Intentaremos hacer La máxima caja posible Y Esteves ya titular Con 76 de media Que no está Nada pero que nada mal ¿No? Viendo un poquito la plantilla En cuanto al tema De lo que viene siendo Estadísticas Por cierto en finanzas ¿Quién vale más en el equipo? 100 millones ya Gravenberg Que locura Y en tema de goles El máximo goleador Musekin con 16 goles No está mal Para ser su primer año Y en asistencias Gravenberg con 12 Bueno Creo que ha sido Un muy buen año Lástima las salidas Que hemos visto ahí Pero bueno Vamos a mover el mercado Un poquito Y nos vamos directamente A la siguiente temporada A ver cuánta pasta nos dan Y cuáles son los objetivos Vamos a por ello Bueno gente Cuarta temporada de la serie Primer año Que nos vamos a jugar a Europa Y no Europa League A la Champions League Chavales Pero antes Vamos a mirar la pasta Que nos van a dar Para este año 122 millones Que barbaridad Tío El doble de que nos dieron La temporada pasada Con esto Se van a venir cositas Ya te digo yo Que se van a venir cositas A ver objetivos A ver objetivos nos han marcado Clasificar a Champions League Y llegar a octavos En la copa Pues vamos a por ello A gestionar el mercado Y a romperla toda Papá Con todo Bueno familia Terminó la gestión De la quinta temporada ¿Es esta ya? ¿O qué temporada es esta? Que yo ya he perdido la cuenta ¿Esta es la cuarta o la quinta? La verdad es que ya ha entrado Un punto en el que No lo sé Creo que es la cuarta Creo que es la cuarta Bueno Gestiones familia Que ya se me va la cabeza He empezado a andar ojeos Para buscar gente libre Que pueda venir bien Porque ahora os contaré un poquito La movida Y es una mala historia Nos hemos quedado tibios Sin nada de pasta Y hemos traído a Bogard de libre Que la verdad que tiene muy buena pinta Es un central con potencial Así que Como se nos va a retirar Barn a final de temporada Viene perfecto para el plantel suplente ¿No? Llega Bellingham también Que hemos triunfado en la gestión Porque Bellingham Hemos conseguido ficharle Justo antes de que le acabara el contrato Y creo que es una gestión brutal Ahí lo veis Vale 85 millones y medio Y lo hemos traído por 76 O sea Una ganga increíble Wings Tal como llegó Se va Hemos sacado pasta por él Así que oye Ni tan mal Porque es que ha llegado Bellingham Y no podría tener a ambos Y rentaba a hacer esa operación ¿No? Morato pidió salir Y se va por 27,6 Al Leipzig Que en realidad se va por algo más Pero creo que aquí es lo que No O 27,6 Sí, 27,6 Pero además Un porcentaje de próxima venta Para sacar algo de pasta Si lo vuelve a vender ¿No? Lastel Se va por 6,2 A la Torino Araujo llega Chavales Es el fichaje bomba 110 millones Que creo que es hasta económico Teniendo en cuenta la media que tiene El valor que tiene ya Es una auténtica pasada En Uruguayo Así que familia Se nos queda el equipo De esta manera Ahí veis el plantel Ya todos Con más de 80 de media Es un auténtico equipazo Bueno no Falta este Que está en proceso Que yo creo que este año Llegará ya a 80 de media Es una auténtica locura de equipo Debutamos en Champions Por todo lo alto Vamos a ver cómo nos va Y ahí veis un poquito también El plantel suplente Como digo ¿No? Con los chavales de banquillo Que van progresando Poquita poco Estos tres ingleses Más lo que ya teníamos Por banda y tal Quizá ya para la temporada próxima A lo mejor buscamos Un lateral derecho Con potencial Para ser suplente Y iremos viendo Pero la verdad que el banquillo Y la reserva Es una auténtica pasada Ahora sí que sí señores Avanzamos con la simulación Y a ver cómo acabamos Esta temporada Vamos a por ello Vale familia Final de la cuarta temporada ¿Cómo nos habrá ido? Pues después de una tercera temporada O sea tercer puesto En la tercera temporada En Premier Va a ser complicado Igualarlo o superarlo Pero vamos a ello A ver qué sale de aquí señores Cuarta posición Bueno Al menos hemos conseguido Un año más Estar en Champions League Pero es que lo de la temporada pasada Creo que fue una auténtica barbaridad Y también teniendo en cuenta Jugamos en Champions Que es una competición más Que va a llevarnos Un poquito más al límite Nos va a exprimir más En cuanto al cansancio Creo que no está mal Además hemos mejorado Los puntos de la temporada pasada Acabamos creo que con 68 puntos O 69 Y hemos acabado con 71 O sea que en realidad Es una cuarta posición Pero mejorando En cuanto al registro De victorias Derrotas Y empates ¿No? Por lo que veo Tenemos por aquí mucha noticia Lewis por aquí Salió vendido Le acaba el contrato a Lewis Y se ha pirado Ay Dios mío Primera cagada Que no he hecho renovaciones Tío Por lo que parece ¿No? Bueno Burns se piraba libre Jolenton Vendido también Madre mía Se me han ido libres Tío Bueno Ya era hora De que la caps liada De turno Apareciera Chicos Y ha aparecido Aún me queda por renovar Algunos jugadores Pero Lewis se va Tío Bueno Valía 7 millones Tampoco valía una pasta Increíble Ya ficharemos a otra cosa Pero este me duele un poquito más La verdad Que se haya pirado Libre ¿No? Bueno Es lo que hay Cagadas variopintas ¿No? Este hombre se retira Shelby Creo ¿No? Vamos a verlo por aquí Pero juraría que sí Estado Se retira a fin de temporada Ahí está Bar Ya comentábamos que se retiraba Longstap Voy a intentar Renovarle Familia Vamos a renovar también Al Fraser este Por lo menos Para que no se lo lleven Y Woods Creo que también se retira ¿No? Bueno pues Tres retiradas Y dos que se me han ido Porque se me ha ido un poco la pinza ¿No? Pero bueno Por lo menos Ninguno ha pedido salir del equipo Los titulares Y es una pena lo de Joe Linton Pero algo buscaremos por ahí En el mercado Para atraer a alguien De mucho nivel Y ya estaría ¿No? Visto lo visto señores Vamos a ver Un poquito como acabó la cosa En cuanto a la plantilla Ahí veis el equipo titular Que la verdad Con unas medias increíbles Gravenberg Y así 90 de media Es una pasada Con Sayaraujo Con la misma media En la zona de la defensa Y bueno Este vez saquea un pasito De tener 80 de media Que junto a García Creo que son un poquito Nuestros talones de Aquiles De esas bandas Pero creo que mejorarán En la próxima temporada Notoriamente Y Mosekin ya con 90 de media Junto a Say Maximán También que ha roto el potencial Que locura ¿No? Viendo un poquito en estadísticas ¿Cuál es el jugador Que ha metido más goles? Mosekin con 26 Vámonos Ya son números muy serios ¿Eh? Y en asistencias Gravenberg Con 12 asistencias El líder En ese sentido ¿No? Vale pues dicho eso Vamos a pasar a ver Quienes descienden En la Premier League Como veis gana La Liga el City Esta vez más en solitario Respecto a la temporada pasada Habit los descensos Y vamos a ver un poquito Que tal han ido Las copas inglesas ¿No? En Efica vence Gana ¿No? Mejor dicho El West Camp 1-0 al Brighton En la final En la Carabao Cup Vence el Liverpool 1-0 al Leicester Y la gana por tanto Y vamos a irnos ya A lo que viene siendo Comedición europea A ver como nos ha ido Que tampoco se sabe eso ¿No? La Europa League Perdón La Conference La gana el Valencia 1-0 La Europa League La gana la Real 0-1 Y finalmente La Champions La gana 1-3 El Atlético de Madrid Vamos a ver nuestro Nuestro progreso Pasamos en fase de grupos Nos tocó un Real Madrid Ahí tío Cuidado ¿Eh? En octavos Vamos a ver Contra quién jugamos Igual me lo he pasado ya No lo veo por ningún lado ¿What? ¿Qué está pasando? Ah vale ahí arriba Ganamos en el global 1-3 al Dortmund Ahí pasamos a cuartos de final Donde caímos Contra el Real Madrid 3-5 Que pesado el Madrid Hasta en la sopa macho Quien acabó cayendo 3-6 por el Villarreal En semifinales Que no pudo con el Atlético Que fue quien como digo Se llevó a la Champions En esta cuarta temporada Yo creo que está muy bien tío Creo que está muy bien La gestión Lástima las caps liadas Ahí con los que se van a ir libres Pero tampoco perdemos tanta pasta Igual perdemos unos 25 millones 30 La verdad que es algo de pasta Pero bueno Es lo que hay Vamos a avanzar a la quinta campaña Y a ver esos objetivos Y esa pasta que nos dan Vamos a por ello Bueno gente Pues nueva temporada Vamos a ver Cuáles son esos objetivos Ha habido limpieza Por gente que se ha ido libre Y todo el rollo Pero a ver qué tal 144 millones chaval Más pasta todavía A la temporada anterior Que es una auténtica locura Y a ver objetivos Supongo volverán a pedirnos Ir a Champions Ganar la liga Uy semis de F y cap Eso ya es jodido Eso ya es jodido Pero bueno Manos a la obra A fichar Y por supuesto A vender también chavales Familia Otro año En el que nos quedamos Ultra justos La verdad que las gestiones Están siendo en cuanto a económico Lo justo Y muy muy buenas Ya he visto por ahí los objetivos Y ahora os voy a enseñar Cómo queda la cosa En cuanto a fichajes Porque se ha movido esto bastante Hemos traído a Petkovic Un chaval jovencillo Una joven promesa 74 de media Vale 10 millones Viene libre Tiene muy buena pinta Por ahí por la banda Además de él Como veis Hemos vuelto a acceder a Henderson Anderson perdón Que cuando vuelva Ayer tendrá 79 de media O si ya seguramente Le vendamos Porque yo creo que ya estará A buen precio Para sacar ahí una buena tajada ¿No? Libramento Chicos Viene por Kraft Que le acaba el contrato Y quiso renovar Pero solo un año O sea que le iba a acabar el contrato A final de temporada Probablemente Y la gestión ha estado brutal 55 millones Más Kraft Y viene el libramento Que es un inglés Que tiene una pinta muy buena Con 82 de media Cantelano del Chelsea ¿No? Jasanovic Mira también libre Un bosnio 33 de media La verdad que esos ojeos Están viendo muy bien Para traer jóvenes promesas Por otro lado Hemos fichado Alex Valdez Señores De banda izquierda Lateral izquierdo Que bueno Que también se nos fue libre uno La temporada pasada Y yo creo que viene muy bien Este chaval con potencial Para ser el suplente Otro español De Frank García ¿No? Por otro lado También hemos traído Como decíamos A Petkovic Y a Bentancur Familia Viene Bentancur Se fue el Joelinton El brasileño Que venía desde el principio En el equipo Y bueno Creo que la gestión Ha estado muy bien Porque ese se iba Con 79 de media Y viene Bentancur El uruguayo Para hacer ahí Dupla con Araujo 43 millones Que está muy bien ¿No? Rivero Argentino Medio centro Vamos reforzando El centro del campo Que es muy importante En este equipo También viene libre Con 73 de media Y finalmente a Ray Envy Que lo tengo en la partida Full manager Con el Levante Pues llega también Este salido de la cantera Del Bayern Estaba libre Y tiene potencial Así que viene con 22 añitos Central Que yo creo que va a ayudar Bastante al equipo Así queda la gestión Y así queda La plantilla Para esta nueva temporada Un auténtico equipazo Ya oficializando Que todos tienen 80 o más de media Y dos de ellos Casi 3 Con 90 de media Una auténtica locura Otro año más en Champions Un objetivo complicado El de esta temporada Porque ya veis Como acabamos la temporada pasada Al límite en cuanto A la confianza En la directiva Sin más rodeos Vamos a darle caña Y a ver como acaba esta A por ello Familia Termina la quinta temporada De la serie 2026 Junio Vamos a ver Que ha ocurrido Chicos En la liga Segundos A uno de ganar la liga Wow Y hemos acabado Muy al límite En la confianza No se como habrá ido En competición europea Pero chicos No veas eh A un solo punto De lograrlo Tío Que pena eh Gana el Liverpool La liga Y como veis Abajo en descensos Fulham Crystal Palace Y Bristol City Vamos a ver Que tal ha ido las copas Bueno de momento No hemos ganado Ninguna copa inglesa Ganó el West Camp 3-2 Al Arsenal En la FA Cup Y por tanto Se llevó la copa Y en la cara El Brickton Venciendo 2-3 Al Manchester City Vamos a ver Como nos fue En Europa Y que tal el grupo Que nos tocó Y demás En la conference Vence 3-0 El Frankfurt A la Austria De Viena Y se lleva A la conference league En la final El Sevilla Se lleva A la Europa League Por 2-1 Frente alerta Y la Champions Se la vuelve a llegar El Atleti Dos años seguidos Venciendo 5-4 En el Liverpool Y lo dicho Fase de grupos Pasamos líderes Wow Vaya repaso Le metimos al Barça En fase de grupos En octavos Vencimos 4-1 A la Roma En cuartos Vencimos 1-4 A la Valencia Y caímos En semifinales Entonces Caímos frente al Liverpool En semifinales En penaltis 5-4 Que pena Un pasito De la final Familia Estuvo cerca Pero no fue posible Al final Por aquí vamos al día Primero por el torneo Revisión De movidas varias Jugador sancionado Por aquí Bueno por suerte No había ningún jugador Que quisiera pirarse El único que le va a acabar El contrato Es a Longstaff Que de momento No han llegado por él Longstaff Que es un centrobampista Que en principio Si puedo Le daría contrato Tío Cero años Lástima Bueno vamos a pasar A la temporada próxima Miramos a ver la pasta Organizamos un poquito El equipo Y a ver que tal En cuanto a objetivos Señores Que por cierto Yo no se si os enseño Los objetivos de esta temporada Creo que no lo llegué a enseñar Al final Es que nos pidieron A nivel continental Ganar la Champions League Se fumaron una almendra Que flipas Ganar la liga Y semifinales de copa Entiendo un poco el cabreo Pero es que ya a este punto Son objetivos Muy pero que muy difíciles A ver la temporada siguiente Como digo chicos Gente lo siento Porque se me pasó Olímpicamente Enseñar estadísticas De goleadores y tal Me fui con esto Del 52% Cabreado La sexta temporada Vamos a ver Vamos a ver Esta temporada Si no se me olvida Lo puedo enseñar Y a ver que nos piden Y a ver que nos piden Para este año Chicos 180 millones Tú que barbaridad Lo que nos han dado Es que segundo plaza En Premier Lo pagan bien Y en cuanto a objetivos Supongo que lo mismo Que el año pasado Ganar la Champions League Vamos a verlo Ahí está Ganar la Champions Clasificar a Champions Esta vez nos piden Ganar la Liga Me sorprende Y ganar la F y K Ahí nos pedían creo que Cuartos o algo así O sea que bueno Casi casi es lo mismo Al fin y al cabo Bueno pues a hacer gestiones A fichar A vender Y a ver que equipo Nos depara Pues en la gestión Del mercado Para esta nueva temporada Vamos a por ello Familia termina La gestión de mercado De nuevo nos quedamos Peladísimos Y señores Vamos a ver Como va la cosa Este año Donde como habéis visto antes Los objetivos eran Tremendamente complicados Pero para algo Nos hemos reforzado Como nos hemos reforzado En esta sexta temporada Se va a cedido Jimmy A la Sampdoria A ver si puede explotar Ahí el potencial Porque ya Hemos intentado ahora Empezar a mejorar El banquillo Scarlett Se va a cedido también Con 73 de media Se marcha un par de años Junto a Jimmy Uno a Sampdoria Y el otro a Erta Viene Paul Sik Señores Por 77,6 millones 30 años Pero un muy buen suplente En la delantera También llega a Kanji El suizo Llega por 40 millones Con 84 de media 31 años Empezamos a traer Veteranía también Para el plantel suplente Leon Bailey 29 años 60 kilos Viene del Dortmund Y viene para romperla Con esa 85 de media Que trae Lonstag Se marcha al Sevilla Por 10,6 millones Y también Hacemos que se marche Bogarde al Frankfurt Un par de añitos Cedido Con 75 de media Buena gestión Vamos cuidando Las cesiones De los jóvenes Para que vuelvan Con más media Y tal Ahí veis como queda El plantel titular Que es una auténtica Pasada Fíjate las medias García lleva un poquito Justo Pero yo creo que este año Seguirán progresando En cuanto a media Libramento también Y el resto Un auténtico Equipardo Ahí veis un poquito El plantel suplente Que también es una locura El plantel suplente Que llevamos Y finalmente el plantel Reserva Donde Almirón Ya ha pedido Pues el retirarse A final de temporada Y bueno yo creo que Nos estamos reforzando bien Para también tener una reserva Acorde al nivel de reserva Para con los suplentes Y el plantel titular Nada que decir Vamos a avanzar Y a ver como nos va La sexta temporada Que ojalá que no sea la última Y si es la última Por lo menos Que podamos llevarnos El título de la Premier League A por ello Vale gente Nuevo final de temporada Es el sexto ya Junio 2027 Que habrá ocurrido señores Otra vez Nos quedamos segundos Tío Me cago en la leche Este Liverpool satánico La verdad que la Premier Es una competición Muy complicada Tío Para acabar ganando Algún año Pero yo no sé El equipo que llevará El Liverpool Pero nosotros tenemos Un auténtico equipazo Nos hemos quedado A tan solo 10 puntos de ellos Una diferencia gorda Pero bueno Son dos años seguidos Siendo segundos Que no está nada mal En la zona de descenso Watford, Brentford, Northwich Habremos ganado alguna copa Tío Hemos ganado la Efica Vamos Por fin Tío Después de 7 años Se ha logrado Y en tema de Carabao Cup Pues también Vamos Doblete este año Oye No está mal Ganando 1-2 Al City En esa Carabao Cup Oye Pues mira Me quedo más contento Después de ver Lo que hemos logrado En Inglaterra A ver qué tal en Europa Donde la Conference La gana 1-2 el Brickton La Europa League La gana 1-4 Del Olympique de Marsella Estaba el Real Madrid Ahí la final de Europa League Y 1-3 Vence la Juventus En Champions A ver cómo nos fue a nosotros Ostras Qué mal Salimos terceros de grupo Pero un grupo muy igualado Pero bueno tío El PSU y el Everkusen Me sorprende En octavos Vamos a ver hasta dónde llegamos Claro Qué vamos a mirar aquí Si nos echaron a Europa League Macho No sé qué estoy mirando Sería mirar la partida De ronda preliminar Por aquí Ahí está Vencimos al Pauk 5-3 En el Global Pasamos a octavos Donde vencimos 2-3 al Frankfurt En el Global Frankfurt de Bogarde Que le tienen por ahí cedido ¿No? O le tenemos ahí cedido En cuartos vencimos al Transosport 4-3 En semifinales caímos contra el Madrid Siempre es la bestia negra Tío El Real Madrid de este Newcastle Que al final llegó a la final Pero que cayó Me alegro por ello Por Olympique de Marsella Por 1-4 Bueno Ha sido un año bueno tío Creo que ha sido un año Bastante bueno en general Ahí veis un poquito Las medias del equipo Es una locura tío Tener tanta gente 90 de media Y aún no puede ganar esa Premier Que está yo creo que muy muy cerca ¿No? En goleadores que esta vez Si me acuerdo 46 goles de Mosekin Que pasada chaval Y en asistencias 14 de Saint-Maximán Siendo el jugador más caro Actualmente en el equipo El señor Gravenberg Con 183 millones tío Que auténtica pasada Y eso me anima a ver Después de tantos goles ¿Cuántos goles habrá metido En Liga Mosekin? Pues pichichi tío 31 goles en 38 partidos Que locura tío Yo creo que la temporada que viene Mira en Sufati en el Liverpool Yo creo que la temporada que viene Ganamos la Liga tío Espero que sí ¿No? Por aquí a ver que nos llegan Vamos al día Premier por el torneo Y jugar por ahí lesionado ¿No? ¿Quién se lesionó tanto tiempo? A ver Tres meses creo que fue Bentancur Mira pues ahí se jodió el pobre ¿No? Hemos tenido beneficios de 300 millones Y aguantamos ahí al mínimo Con un 60% de la confianza chicos Creo que aguantaremos Para la temporada próxima ¿Séptima de la serie? ¿Octava? Yo ya he perdido la cuenta La séptima Así que familia Vamos a darle caña A ver objetivos Y a ver la pasta Que tiene que ser una locura Lo que nos den ahora No sé ya ni qué fichar familia Vamos a por ello Bueno gente Nueva temporada La séptima de la serie Vamos a ver Qué nos han pedido Cuánta pasta nos han dado 186 millones 500 mil de salario Que es una locura Y en tema de objetivos Yo creo de lo mismo ¿No? Ganar la Premier League esta vez Ganar la FC Cup Y supongo que ganar La Champions League Piden ganarlo Todo Todito Todo Pues a fichar Y a por ello chavales Vale familia Empezamos la séptima temporada Creo que es Lo tengo aquí apuntado Que ya me pierdo Con la El Newcastle Mal En Comority Shield Cayendo 1-2 Frente al Liverpool Liverpool que también Pues como digo Va volando Y es lo que hay Pero bueno Esto no es como empieza Sino como acaba Y por algo hemos hecho Mucha gestión De nuevo nos hemos quedado Super tibios Y en cuanto a gestiones Agarraos que se vienen curvas Hemos traído al señor Ramsey chicos Por 80 millones 85 de media Otro inglés Que viene al equipo Para mejorar ese centro del campo Y aquí vimos al final De la temporada pasada Que se lesionó en Tankur Y íbamos muy jodidos Ahí en el centro Así que creo que es bueno Tener dos centros Van pistas de buen nivel Llega Alphonse Davies Se marcha Valdé Pero mira lo que llega Titularísimo claro Frank queda para suplente 89 de media 160 millones ya Made in Billetaje Como mi hombre Mohamed Ya el jeque Tirando de jequetazo Alex Valdé Se pira por 20 millones A la Fiorentina Anderson finalmente Ya le vendemos al Valencia Por 28 millones Y así queda la gestión Y así queda Este Super Equipo Familia Con más de 4 jugadores ya Con 90 o más de media Que locura Va a ser un año brutal O eso espero Tenemos un auténtico equipazo Del equipo inicial Aún mantenemos a Guimaraes Mantenemos también a Willock Y a San Maximán Que no está nada mal Para las medias Que ya atesoran Estos jugadores Y un plantel suplente Que yo creo que está A la altura de pocos equipos Y ya pues ahí está El plantel reserva Sin nada más que añadir Vamos a darle caña Simulamos la temporada Y a ver cómo acaba la cosa Vamos al lío Llegó el momento chicos Nos han despedido Es lo que hay O sea ya estaría 7 años aquí Dando el callo Y nos han echado A la mierda tío Creo que ya el reto Era muy complicado Pero oye Hemos aguantado Vamos a entrar Mimamente en el Southampton Para ver cómo queda la cosa Más no se puede hacer tío Creo que hemos peleado increíble Armamos un super equipo Muy orgulloso Porque de ese inicial Newcastle Hemos conseguido mantener Gente en la plantilla Pero ya estaría tío O sea No se ha podido hacer más Estamos a final de año ya En mayo A ver cómo queda el equipo Tercero en la liga 74 puntos Aún tiene opciones De volver otra vez De quedar segundo en la tabla Vamos a ver las copas Cómo fueron En la AFI Cap aún queda la final Que no está en Newcastle Liverpool-Leicester Y en la Carabao Cap La gana el Liverpool Que madre de Dios El Liverpool Auténtico asco Por lo que parece Bueno Bueno Vamos a ver en competición europea Cómo le fue a este Newcastle En la Champions Fase de grupos Pasó de fase de grupos Luego en octavos Le tocó Vencer al Barça 0-1 Bueno No estuvo mal En competición ya de Champions En cuartos de final Logró Ahí Dar un buen nivel Pero no suficiente Cayó frente al Inter En cuartos ¿No? Pues hasta aquí su andadura En la Champions Una pena tío Creo que armamos un super equipo Pero ya Llegados a este punto Es muy complicado Mantener Mantener el ritmo ¿No? Así que bueno Se hizo lo que se pudo Orgullosos del camino Y creo que Joder No vamos de vacío Logramos Dos años Quedando segundos Que este año Yo creo que podíamos haber acabado segundos también Dos copas Una de FICAP Y una Carabao Cap Y bueno Creo que llegamos hasta cuartos en Champions Lo más lejos me parece ¿No? O sea que bueno Algo es algo ¿No? Ahí quedó el equipo Finalmente familia Ahí veis un poquito a medias Fíjate que equipo tío O sea Que locura ¿Eh? Que locura de plantel Con Belinga en 91 Ahí estaba Alfonso Davies con 90 94 Gravenberg O sea entiendo que Que ellos también tendrían super equipos Pero Este equipo Muy de locos ¿Eh? Muy muy de locos ¿Eh? O sea Haciendo ya un banquillo muy bestia Que es lo que vamos mejorando año a año Algún que otro titular Pero poquita cosa Sobre todo Mejorando el plantel suplente ¿No? Y bueno Al final destronar un equipo como el Liverpool Es muy difícil Pero bueno Casi tío Casi se logra Igualmente os ha molado Ya sabéis Like, comentarios Muy contento del proyecto Y nos vemos la próxima semana Con un nuevo Borra tu gloria express familia Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!